bien pues nos vamos con la última eh cartel de santa el dieciocho de enero de este año una rolita de dos minutos cincuenta y seis segundos chula chula ahí está el estreno ya se ha tardado este don señor babo yo por ahí escribí en mis redes sociales ¿Qué qué onda? ¿Le escribiste? Sí, 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 este puse el video y puse ya se había tardado arroba cartel de santa ¿Y qué le contestan? Yo ya andaba bien en el tumbado y yo ya traía el sombrero este ya traía las botas y andaba en el rodeo y de repente ya llegó y dijo chula chula y dije ¿A qué ando? ¿A qué ando? ¿A qué ando? Pero usted tiene la culpa por tardarse por no estar sacando cosas rápido la anterior fue la de papi tiene un chingo o sea tiene un chingo que no sale a mi gusto está buena experimenta un poco un ritmo un poquito diferente aplica la que ha venido aplicando en toda su carrera que es este usar otra estructura musical no exactamente como la del rap que es muy repetitiva porque este güey pues si se avienta coro si se avienta un estribillo y y las estrofas ¿No? Entonces regresa lo único que han movido un poquito ahora sí en general es que ya empiezan con el coro luego luego pa' que te jale ¿No? Entonces empiezan con lo con lo fuerte y ya empiezan después a a las estribillo estrofa. Eh me gustó me gustó me gustó cartel de antes está buena está tranquilona pero está chula chula pues a mí ya saben que no le ya le encanta más el rap ya le maba más el rap ya saben que no esto ya se dijo se ha repetido varias ocasiones y se llego a cantar. Oye Mitch eh la buena de Boralibro saludos a la buena Mitch también le 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 mama cartel de santa. Ajá o sea no es mi tipo no todas las que no voy a decir que soy fan de cartel de santa porque no no todas las canciones me gustan pero sí hay varias hay varias que me sé hay varias que escucho y me gustan hay varias que no digo que me encanten pero soporto y esta me gustó a huevo. Me gustó. Está buena no? Me gustó ajá. Me gustó creo que es de las que me puedo me puedo aprender. Sí? Sí. Sí. Está buena la rolita. Sí. Este seguro empezará a mover el bombón sin duda alguna. Sí. Este no sabe qué es el bombón escuche la canción. Sí escúchela. Andará por ahí este moviendo el bombón no? Es correcta.